Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. Si tienes una habitación pequeña y dos niñas, haz esto. Si no puedes separar las camas por el espacio, aplica esta idea. De esta manera, tus hijas tendrán más privacidad y comodidad. Además es fácil de hacer y podrás decorarlo de forma espectacular. Haz una decoración sencilla con el blanco como base. Si no quieres que la habitación se vea muy llamativa, puedes aplicar esta idea y hacer que se vea precioso de una forma sencilla. Para niñas muy pequeñas añade protecciones y mucho color. Esta es una idea perfecta para una habitación de niñas pequeñas. Ellas estarán muy cómodas y tú estarás más tranquila. Para niñas un poco más grandes, los colores son fundamentales. Si en cambio, se trata de niñas más grandes, te recomendamos elegir los colores junto a ellas, ya que son muy importantes. Los tonos azules también se verán muy bien. Esta es otra idea muy buena. Los tonos de azul como el turquesa, le darán un toque único a la habitación de tus niñas. Para una decoración minimalista, utiliza colores pasteles. También puedes utilizar colores pasteles y combinar colores para crear un contraste, como en este caso con el rosa y el marrón. Haz una preciosa decoración que las sorprenda. Puedes hacer una decoración como estas, para sorprender a tus niñas y hacer que se enamoren de su habitación. Si quieren un poco de privacidad, haz esto. Con esta idea no solo tendrán más privacidad, sino que también podrás hacer que su habitación se vea más amplia, gracias a la posición de las camas. El color rosa es una gran opción. Por supuesto que una habitación decorada completamente de rosa, también es una buena opción. Siempre que a tus niñas les guste el rosa, esta es una gran idea. Crea un mundo mágico para tus pequeñas. En una habitación pequeña cada elemento cuenta, por lo que esta es una gran idea para inspirarte, y hacer una habitación preciosa para tus niñas. También puedes usar colores diferentes para cada una. Ya que van a compartir habitación, puedes combinar los colores favoritos de cada una, y decorar la habitación de esta manera. Para ganar espacio utiliza bases altas para las camas. Esta es una gran solución para habitaciones pequeñas. Con bases altas como estas, tus pequeñas podrán guardar cosas debajo de las camas muy fácilmente. Gracias por estar aquí. Espero que estas manualidades te sean de gran utilidad en tu hogar. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades Selly. Aprende y crea.